El momento de repasar las tres mejores jugadas de los cuartos de final en el puesto 3. Quedamos con el quinto tanto de Racing en su exhibición frente a Aldo Sivis. Edwin Cardona emuló el final Magic Johnson, Tomás Chancalay envió el centro y Javier Correa se encargó del resto. El segundo gol de Boca también merecía un lugar en este segmento. El equipo de Sebastián Bataglia juntó 21 pases y fue de arco a arco. Oscar Romero frotó la lámpara y Juan Ramírez venció a ese quien un sainte. En el puesto 1 elegimos el golazo absoluto de Enzo Fernández. River se quedó afuera en el cuarto de final, pero el mediocampista volvió a mostrar su categoría. Por algo está en el radar de varios clubes de Europa. La mejor atajada de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional la realizó Federico Lanzilota, que fue el héroe de Argentinos en la victoria ante Estudiantes en La Plata. Marquero desvió el penal de Jorge Morel y desvió la clasificación al conjunto de Gabriel Milito. Estos fueron los mejores lujos de los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Este es el equipo ideal de los cuartos de final del entrenador más destacado, Diego Martínez, tras la resonante victoria de Tigre en el Monumental. En el arco está Federico Lanzilota de Argentinos. La línea defensiva la componen Facundo Mura de Racing, Víctor Cabrera de Tigre, Marcos Rojo y Frank Fabra, ambos de Boca. En el mediocampo elegimos a Carlos Alcaraz y Aníbal Moreno, ambos de Racing. Fausto Vela de Argentinos, Facundo Colidio de Tigre. En la delantera aparece Sebastián Villa de Boca y el Zocopetti de Racing. Aníbal Moreno fue el mejor jugador de los cuartos de final. Una pista la rompió en el 5 a 0 de Racing ante Aldo Siby en Avellaneda. Jugador que pasó de resistido a indiscutido. Mucho tuvo que ver en este cambio. La llegada de Fernando Gago como entrenador. Las semifinales de la Copa de la Liga Profesional se llevarán a cabo este fin de semana. El sábado Racing Boca en el Estadio de Lanús. Y el domingo lo harán Argentinos Tigre en el Estadio de Huracán. Desde inicio de la pretemporada pretendimos jugar de una manera, tratar de ir progresando a medida de los partidos. Con el correr de los partidos y también con los resultados, el equipo afianzó, tiene una idea de juego y trata de demostrarla en cada partido. Y hoy fue un partido donde nos impusimos, nos impusimos en todas las líneas. Desde el inicio del partido sabíamos que era una final. Y pensar el partido así, esa fue la idea. Pero me gustó mucho el equipo hoy. A ver, hoy pudimos mantener durante mucho tiempo del partido cosas que ya veníamos haciendo y que nos han dado resultado. Así que hoy fue un partido donde gran parte lo pudimos hacer, donde fuimos protagonistas, donde intentamos siempre buscar el arco rival, donde pudimos mantener nuestro arco en cero, que eso es importante. La verdad que nos vamos muy contentos con eso. Y con el funcionamiento, sí, lo estamos buscando día a día. Jugador que le toque estar y puede rendir, es lo que buscamos. Podemos tener soluciones en el banco y que todos puedan sentirse parte del equipo, del grupo. Y que cada uno que entre pueda rendir como el que acaba de salir o mejor. De esa manera se forman los grandes equipos. Pero estoy muy contento con el partido que jugamos. O sea, el equipo jugó bien, compitió de una manera extraordinaria. Nunca descreció en la posibilidad de ganar el partido. Aún perdiendo un a cero, aún jugando con un jugador menos. Este equipo, si ahora lo tiene, va para adelante. Va para adelante. Si tiene que jugar mal a mano, juega mal a mano. Si tiene que arriesgar y jugar y atacar, lo hace. De hecho, hicimos cambios como para atacar. Llegó el gol. Tuvimos las mejores situaciones del partido nosotros. Por lo tanto, hicimos un partido extraordinario. Teniendo en cuenta el rival que teníamos delante. Lo que significa jugar en esta cancha. La verdad que el planteo que hicieron los chicos, en realidad. El compromiso que tuvieron fue realmente muy importante. River, un equipo que realmente miramos. Y que particularmente miro hace bastante tiempo. Entendíamos de que si logramos cortar el circuito de ese pase interno. Que a partir de ese pase interno es donde generan muchísimas situaciones. Con tercer hombre, con llegadas por banda. Lográbamos neutralizar. Y va a ser una parte importante del juego. La verdad que el triángulo de los volantes lo hicieron realmente muy bien. Recuperamos muchas pelotas. Y a partir del modelo de juego de River, sabíamos que íbamos a tener alguna transición ofensiva. Para poder aprovechar. Nos costó. Cuando te pasan esas cosas, emocionalmente cualquier equipo puede sentir el golpe. Y creo que nosotros lo sentimos. Porque estábamos en partido en ese momento. Y después intentamos hasta el final. Creo yo que es válido. Hay que reconocer que el equipo intentó hasta el final. Pero bueno, nos tocó quedar eliminados de esta copa. O sea que nada para decir. Felicitar a Tigre que hizo un buen partido. No creo que nos haya superado. Sí que estuvo un partido siempre. Y nosotros por ahí no tuvimos la mejor noche. Hasta aquí llegó nuestro repaso. Hemos tenido unos cuartos de final espectaculares. Pero queda todo listo para las semis. Hasta la próxima. Hasta la próxima.